Dice... Sabiendo que 1 menos i es una solución de la raíz cuarta de un número complejo z calcula las otras tres soluciones dice raíz el valor de z pues entonces tiene que ser que z sea 1 menos i le va a dar 4 ¿Si o no? Ya está Lo pasa a forma... Polar ¿Qué ángulo sería? Y esta la cuarta sería raíz de 2 a la cuarta es 4 y menos 45 por 4 menos 160 que es 160 que es lo mismo ¿Qué? El valor de z es menos 4 No, menos 4 Si, menos 4 Si, menos 4 Y las 3 son las otras tres soluciones aparte A la tu ¿Está bien? ¿Qué es lo que se hace ahora? Raíz de 4 ¿Qué va? 160 Entonces lo expresa en forma seria raíz cuarta de 4 y hace lo de siempre esto sería El módulo sería raíz cuarta de 4 que es raíz de 2 Raíz cuarta de 4 raíz de 2 más 2 por 360 partido 4 y 180 más 3 por 360 partido 4 Y ya está ¿Cómo que no tiene raíz? Si te pide la raíz cuarta Vale, vale pero si no tuviese raíz ¿Cómo que si no tuviese? Mírate Es que para que tenga 4 soluciones tiene que ser raíz cuarta Pero si a lo mejor nos da Z igual a menos 1 Mírate ¿Y qué? Lo que tiene una solución ¿No? Raíz cuarta y pide el 4 Ya se da casi Ya raíz cuarta no Tú mírate que me pone Z igual a menos 1 Ahí lo que tiene una solución que sería 1 a 180 Si Vale Y ya una vez que empiece a hacer raíz ya es el número de arriba Ahí va